Buenas fans de los youtubers inactivos, aquí están en un nuevo vídeo, en un nuevo capítulo del Pokémon Worldwide 2 Hardcore Noodlock y este es el capítulo número 3. Sí, ¿no? Sí, el capítulo número 3, pero es la cuarta grabación que hago hoy porque hice la de la evolución de Luka, ¿no? La de dar la amistad. Vale, pues lo habíamos dejado en el capítulo anterior, después de haber vencido a Cheren nos habían dado retribución, ¿vale? Que es un ataque de verdad bastante interesante, le voy a quitar los objetos a los Pokémon, que por cierto, tuve que repetir el combate contra Cheren. Porque cuando terminé de grabar el vídeo anterior, después de grabarlo, fui a mirar el vídeo para ver que estuviese la música y todo bien, si hubiera grabado bien y tal y no lo encontraba, ¿vale? Y es que yo, claro, esperaba que estuviese después del archivo de la evolución de Luka, de subirle la amistad y demás, y no estaba ahí. Y yo digo, ¿dónde está? Y en lugar de mirar por toda la carpeta para encontrarlo, porque claro, como había cambiado la hora, estaba puesto antes del archivo que... De la primera grabación, de la grabación del capítulo 1, estaba puesto ahí antes porque la hora era previa, ¿no? La hora dentro del ordenador era previa, entonces me lo colocó antes de eso y yo no lo veía. Y pensé que se había perdido y digo, bueno, pues nada, reinicio, es decir, hago reset. Se pierde la parte del combate contra los pupilos de Mirto, pero bueno, al menos el combate contra Cheren está. Y nada, luego vuelvo a mirar los archivos y me doy cuenta, digo, hostia, claro, me doy cuenta de que la hora con la que he estado jugando antes no era de noche y digo, hostia, claro, será la hora. Fui a mirar de nuevo la carpeta e encontrar el archivo del capítulo número 2 y por eso tenéis el capítulo número 2 íntegro, si no, no lo tendríais. Vale, y bueno, por eso tuve que repetir el combate contra Cheren, volví a pasarme los imbajas, todo se ha dicho, cabe mencionar. En esa ocasión fue el combate exactamente igual, se quedó incluso para todos los mismos puntos de vida, salió el Buniri, me hizo World Cup, yo le hice un placaje, cambié a Celestial, me hizo Circle Throw, falló el Circle Throw, cambié a Luka directamente esperando el doble golpe de Buniri, salió el doble golpe de Buniri, no me quitó nada y supe con Luka. Y lo tengo grabado, así que si algún día me quedo sin vídeos, subiré eso, porque lo tengo grabado. Vale, lo dicho, nos han dado retribución, que bueno, es retroceso aquí, ¿no? Y es un ataque interesante, por lo menos para Luka, que sabemos que tiene más de 220 puntos de... Creo que le voy a dejar aguante, prefiero aguantar Contador, creo. Bueno, Contador, sabiendo los daños que me hacen, si voy a quedarme con aguante. Bueno, sabemos que el retroceso en Luka es prácticamente el ataque más potente de tipo normal que podemos llegar a tener. Creo que hay que hacerlo del Pokébooth, a mí el Pokébooth me gusta, y es posible que me pase todo el Pokébooth en directo, con esta runja. Vale, Roguenrola, voy a mirar lo que tiene este Roguenrola, la verdad. No sea que tenga Contador o algo así. Vale, este pavo tiene Roguenrola, Guupe y Riolu. ¿Riol? Vale, Roguenrola tiene ataques, Headbutt, Sun Attack, Harden y Tugger. Y no me lo puedo cargar de un golpe porque tiene el Sturdy, que era lo que suponía, por eso quería mirar lo que tenía el Roguenrola. Vale. Ahí está el Sturdy. Tengo que ir con cuidado con Luka, no puede subir a más de nivel 21. De hecho voy a comprobar que sea el nivel 21, alguien por qué. Voy a comprobarlo. Los documentos. Roxy y Edra. Nivel 21, Whirlipit. 19 el resto y Whirlipit al 21, con Eviorite. Eviorite, tío. Y punto tóxico. Bueno, al menos tenemos un acero. La putada es que no tenemos nada de tipo veneno, tío. No podemos quitar las Toxic Spikes. Hay que ver si en el polígono me puede salir algo de tipo veneno para quitar esas Toxic Spikes. Si no, me las voy a tener que comer. Y el único que las puede evitar es Luka. Vale, posibilidad de Ekans y Nidorans en la parte exterior del polígono. Al mismo, es fuerte que retroceso. ¿Y en la parte interior? En la parte interior solo sale Koffing, que probablemente tenga levitación. De hecho es la única habilidad que puede tener en este juego. En futuras entregas podría tener gas reactivo, ¿no? Vamos a quitar un poco a Luka y vamos a poner a Chancleta. Que al 17 aprende Tajumbrío. Está bien ir entrenándolo. Vale, espera. Vale, y nada. El único que sale... Y Kragun. Pero Kragun tiene un 4% de aparición. En las hierbas que se mueven el 85% de Audino. 5% de Porygon. 5% de Cansform. 5% de Veldum. Nada, no renta la hierba que se mueve. En las hierbas dobles... Hay 10% de Koffing. Es que es lo mismo. 10% de Koffing y 5% de Kragun. Pero es que me sale mucho más rentable buscarlo fuera. Porque fuera es... 10% de Kans. 10% de Nidra en hembra. 10% de Nidra en macho. Ahí hay más posibilidades de que me salga un Pokémon de veneno. Así que cuando lleguemos al polígono ya sé lo que voy a hacer. No hace falta que ande en las hierbas dobles, ¿no? Vale. Vamos a combatir. ¿Qué cojones? Tiene un Nidra en hembra... Vale. Tiene doble patada este Nidra en hembra. Yo ya voy con miedo. Es que no quiero perder a nadie. Ya luego quizás sí que juego más sin... Ah, no me sale... No me sale el set de Nidra en hembra. Bueno, vale. Pues vamos con ladrón. Lo que pasa es que puede tener punto tóxico y... A ver si... Yo que sé, punto tóxico... Vale, quito una mierda. Picotazo venenoso. Vale, no me envenena. El tema es que puede tener doble patada. Y me da un poquito de respeto. Voy a cambiar a Celestial que ni siquiera le toca. No se puede activar el punto tóxico. Es doble patada. Y de pistola de agua le voy a ir haciendo bastante daño crítico. Vale, nivel 15. Vencida la escolar a la rancha. Vale, vamos a luchar contra la maestra también. Tiene un Dunspar. Luka. Si he ruido, vale. Podría haber tenido algún ataque de tierra también, te digo. Persecución. Bueno, a ver. Nos hubiera quitado mucha vida igualmente. Vale. Vale, si tiene un poco en cada uno está bien. ¿Ese combate doble de ahí es obligatorio? Tiene pinta de que sí, ¿no? Vale, pues... Vamos a ir con Luka. Quizás debería ir a curar, ¿eh? Nada, vamos a ir con Luka y con Gamsul. A ver, lo más safe sería ir a curar. Pero son bien pocos puntos de vida y tengo un punto Luka. Me cago en la hostia. Vale, a ver. Retroceso. A ver, el más peligroso de los dos es Benipi. De hecho voy a hacer detección. Porque no debería de poder tocar a Luka. Vale, retroceso se lo baja de una. A ver, también le saco varios niveles y... Y tengo mucha amistad, ¿no? Pero bueno. Retroceso y... Mordisco por si retrocede. Aunque... A la que le diera... Bueno, no lo mató, retroceso. Se nota que tiene más defensa... Que Benipi. Vale. Ah, me va a dar la... ¿No me han dado la caña? Espera. Alguien me tiene que haber dado la caña ya, ¿no? Creo. Sí, mira, la tengo. La super caña. Igualmente no la voy a utilizar. La podría utilizar aquí. Si necesitás un Pokémon de agua... La podría utilizar aquí. Creo que me puede salir... En esta ciudad... ¿Qué me puede salir pescando? Frilis. Que no está mal. Fantasma para poder resistir los golpes de veneno. Basculin. Que oye... No es el mejor Pokémon del mundo. Pero es un Pokémon... Que no tiene evolución. Así que... Está bien. Y luego Tentacul. Digo, Tentacul mola. Veneno, ¿no? Para quitar las Tox y Spikes. Ah, pero esto es con Surf. No, con Pesca, Esfineon, Crabby y Horsea. Esto es con Surf. Ya decía yo que un Basculin me parecía... Vale, esto es con Surf. Vale, vale, nada. No, no renta a pescar. Pillo el Sindacuit. Quiero decir... Pillo el Sindacuit. ¿Seguimos en verano? No me he fijado en la entrada en el juego. Bueno, claro, no entré. Es que... Bueno, da igual. No sé por qué he guardado. No me preguntéis por qué he guardado. Porque no tengo ni puta idea. Vale. Vamos a... No me ha dejado ni ir todavía a Pokébooth, ¿no? Vale, entonces... ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno, es hablar con Yedra aquí, quizás. O es hacerme el gimnasio. Creo que es hacerme el gimnasio. Vale, creo que es en esta casa en la que me dan a Sindacuit. Sí, eres tú, ¿verdad? Luego tengo que explorar la ciudad para ver qué objetos me dan y demás. Pero bueno, cuando vaya entrando los Pokémon para el gimnasio. No sé si me haré el gimnasio de Yedra. Quizás un poco pronto, ¿eh? Sí, dame el Pokémon especial. Vale. Me ha dado Sindacuit, ¿no? Vale, le vamos a llamar Explobórico. Y es como he llamado a Sindacuit desde que decidí modificar ligeramente los nombres de los iniciales. Explo... No va a entrar. No va a entrar... Explobóric. Será. Pero bueno. Vale. No te preocupes por lo que te haces más. Están en los claros ocultos, ¿ya? Y espero que me salga Agrobite. El tema de los claros ocultos, cuando lleguemos, hay que explicarlo bien, ¿eh? Porque... ¿Qué ojito tiene? ¿Una valla? Zumo de valla. Oye, pues no está mal el zumo de valla. Vamos a mover el Repartir Experiencias. Le damos Explobórico. Vale, quizás hay que hacer lo de los... Lo de los operarios, ¿no? En el... Hay que hacer quizás lo de los operarios en el... En el polígono hormigón, ¿no? Vale, pues... Vamos a capturar. Uy, ¿y este señor? Hola. Hola. Me ha dado... Ah, me ha dado un Super Ball. ¿Qué hay por aquí? Un pañuelo se da. Pues quizás darle el pañuelo se da a Luka para que su retroceso se pegue más fuerte. De cara a que Palmeo le hace poco eficaz a los Pokémon de lucha. Digo, a los Pokémon de veneno. No estaría nada mal, ¿eh? De todas maneras, es el que tiene el ataque más fuerte. A ver, también se lo podría dar a Gamsu. Pero solo tiene placaje. Hasta que no suba más su amistad no voy a confiar en darle el receso de eso. Bueno. Lo dicho. Vamos a venir a hacer el Sial de primero para que evolucione. También se va a volver lucha a evolucionar. Lo cual, bueno, pues tendremos dos luchas en el equipo. Pero ¿qué se le va a hacer? Vale. No me quiero meter en la hierba porque tengo miedo de que me salga un Pokémon que no sea de veneno. Punta pie. Hombre, esto lo aprenderá Luka, seguro. Y es posible que también lo pueda aprender Celestial al evolucionar. De hecho, lo aprende ya. Pues no está mal. Tener un ataque de lucha que baje la velocidad. Total. Le quitamos el látigo, ¿no? No, le voy a quitar foco de energía. Que el látigo dentro que cabe es un poco más consistente, ¿no? Vale, pues nada. Sí, vamos a buscar el Pokémon de esta ruta. Lo dicho. Os pondré en la pantalla pequeña lo que yo considero de esta ruta. Que es lo mejor. Pero vamos, lo que quiero es un Ekans, Nidoran, Embra o Nidoran Macho. Me da igual cualquiera de los tres. Lo que quiero es un Pokémon que quite las Tox y Spikes. Para este momento, para mí, para tal y como tengo el equipo, lo mejor es un Pokémon que quite las Tox y Spikes. Si tienes un dos Tox, pues quizá te interesa más un Makuita o un Electrike o yo que sé. Alguna cosa de estas, ¿vale? Pero... O un Dizagún para tener recogida. ¡Bueno! Esclava encima. Bueno, vamos con Super Bowl. Vale, pues esclava. Que tenga al menos recogida. Para conseguir objetos... Creo que se conseguían piedras evolutivas, ¿no? Pues nada, nos quedamos sin Pokémon. Porque este es Polígono Hormigón, ¿verdad? Si es Ciudad Hormigón lo tengo que deliberar, ¿eh? Ciudad Hormigón, Polígono Hormigón, vale. Y no hay exterior e interior del Polígono Hormigón. Es todo Polígono Hormigón. Ok. ¿Qué habilidad tiene Gula encima? Vaya, por Dios. Y buena naturaleza, un ataque especial. Con la leche, de verdad. Hormigón tiene golpecabeza. Ya tiene un ataque interesante, de 70 de potencia. Evoluciona también al 20. Alinu. La putada es que... Es que todos mis Pokémon... ¿Cómo hago yo el combate, tío? ¿Cómo planteo yo el combate? A ver, plantearlo. Tengo que plantear empezando, supongo, con Explobórico. Para... Porque, a ver, lo ideal sería... No, pero claro, me debería guardar Explobórico. Para el final del combate. Aunque se coma el veneno. Es que me mete... Es que... Es que todo el equipo de... De Roxy tiene... Tiene Venoshock. Claro. Quiero decir... Lo ideal con Explobórico sería sacarlo para Wirlypi. Por cierto, ¿me ha salido con Marllamas o con... Con Flashfire? Marllamas. Vaya. Cuidado. Si me salía con Flashfire... Eh... Si combatía contra Koffing utilizando a Luka... Probablemente me haría el lanzallamas... Y podría sacar a este y recibir el golpe... Y aumentar mis... Ataques de fuego. Eh... Cuidado que... Luka... Lo pasa mal contra este equipo, eh. Es que la puta es que el Travis tiene Focus As. Si Travis no tuviera Focus As... No se asegura un golpe de... No se asegura meter una Toxic Spike. Y es que encima... Tampoco tengo nada de Vila Veneno. Porque si tuviera algo de Vila Veneno... Podría sacar a ese Pokémon de Vila Veneno... Le rompo las As... Y... Buah, y encima tiene... Resquicio. Para si lo mato con un ataque físico. Claro, lo que decía... Si tengo un Pokémon con... Tipo Planta, por ejemplo... Me hace Gunshot, me lo mata... Pero yo le rompo las As... Y soy más rápido. Y luego con el siguiente le remato. Y no me meto las Spikes. Pero si me meto las Spikes... Es que me tiene... Eh... Veneno, ¿so? Con Sea Viper... Con Whirlipid... A ver, lo bueno es que Whirlipid... No tiene nada que toque a Luka, eh. Todos los ataques son un poco eficaces. El problema es... Kroagún... Koffing... Golbat... Bueno, Sea Viper tampoco, pero... Pero claro... Por cierto... ¿Seren no tenía... Poción? Pensé que los líderes de gimnasio tenían pociones. Eh... Bueno, vamos a hacer lo del polígono hormigón y... Y ahora que tengo 6 Pokémon tengo que entrenar... Bueno, a ver... Puedo perder a algún que otro Pokémon en este combate. Es decir... Si tengo que perder a Linum, por ejemplo... O... O a Gamsou... O a... Chancleta... Bueno, pues mira... Este... Este es su momento, ¿no? Vale, Lillip Up. Este es el momento de dar... Eh... Me retrocede, ok. Este es el momento de dar la vida por el equipo. Porque después tenemos... Eh... Cloacas de... De porcelana. Tenemos el inicial que nos dan en porcelana. ¿En serio? Eh... Porque en porcelana te dan 2, pero solo podemos pillar 1, evidentemente. Luego tenemos el desierto. Tenemos el pasadizo ancestral que está después de las cloacas. Que eso no impide capturar a Volcarona, por cierto. Impide capturar en el camino hacia Volcarona. Lo que impide capturar a Volcarona es capturar en el castillo ancestral. Entonces en el desierto, cuando... Venzamos a Camus. Si sobrevivimos, claro. Eh... Pues ahí tendremos que... Que capturar en la zona del desierto. Pero no podemos capturar el castillo ancestral si más adelante quiera Volcarona. Luego ya, si veo que tengo falta de Pokémon, pues podré volver a esa ruta a capturar. Pero por... De primeras, cuando llegue allí, tengo pensado evitarla. Vale. Eh... Pues nada, vamos a seguir haciéndolo del polígono conmigo. ¿Qué cojones? No sé por qué cada vez que me paro a explicar algo, paro de jugar. Quiero decir, podría explicar las cosas que se me ocurren y seguir jugando. La verdad. Pero bueno. Al menos así mantengo algo de concentración. Eh... Voy a hacer un combate más y voy a ir a curar ladrón. Mira, ya no... Ah. Ah, vale. Hay que hablar con el señor, ¿no? Con el señor que me activa en cierta manera la misión esta, ¿no? Tú. ¿Verdad? Bueno, pues ya que estoy aquí, voy a ir a curarla. Mira, un audino. Bueno, es experiencia, la verdad. Vale, puntapié, doble objeto. Va a haber algún momento en el que tengamos que capturar a algún audino, ¿eh? Porque hay una ruta en la que sale audino en las hierbas que se mueven y gliscor. Entonces, si tenemos solo audino, podemos evitar el audino y conseguir a gliscor. Vale, con Chafilo... Claro, no sé si The Wall tiene más ataje físico especial, lo voy a mirar, de hecho. Eh, vale, pues... A ver. Con Chafilo se lo quiero dar. Tiene más potencial que pistola de agua. Creo que le voy a quitar placaje. Osagot debería tener más o menos la misma... De hecho, le voy a quitar el látigo y le voy a poner... Eh... 13. Vale, ataque rápido. Eh, le voy a poner... Tu, 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 tu... Placaje aquí es 50. Pero este Pokémon... Bueno... Malicioso. Eh... Vale. Esplororico al 14. Osagot evoluciona bien. Ahora debería aprender el golpe roca, pero no se lo voy a dar. Eh, lo que decía, como Osagot estuvo en el equipo junto a Luca, debería tener más o menos la misma amistad que Luca. Menos, porque no tenía el cascabel alivio. De hecho, debería darle el cascabel alivio a... Al golpe roca. Eh... A ver, 50 de potencia... No, 40. Nada, nada, nada. Y también esplororico, bien. Eh... Quizá me rentaría... Esperar. Voy a... Cancelar la evolución de... Syndaquil. Tenía... Incluso quizá haber cancelado la de Dewater. Pero... Syndaquil... A ver si aprende algo... Al 20. Antes que su evolución. Porque... Siendo Syndaquil aprende al 19 de rueda a fuego. Ah, bueno. Este es Escarlate. Pero esperad que mire quinta generación. Al 19 de rueda a fuego y puede que Guilaba lo aprenda más tarde. Pero bueno. Ascuas creo que... Tira más con estos Pokémon. Pero bueno. Vamos a ver... Movimientos... Ah, bueno. Guilaba lo aprende al 20. Entonces no. No hay problema. Lo puedo evolucionar. Vale. No hay problema alguno. Entonces... Eh... Vale, pues bueno. Cancelo no la evolución para nada. Pero ya evolucionará. Eh... Lo he dicho. Voy a darle al cascabel alivio a... ¿Dónde está? Aquí. Campa alivio. Bueno, da igual. Eh... Al... Camp show. Y tenemos a Celestial evolucionado. Eh... Vale. Vamos a poner a Chancleta de primero, creo. Y voy a ir a curar. ¡Hala! ¡Ah! ¡Vaya! Era un combate. Pensé que a lo mejor me había dado un objeto. Vale, un Cubat. Eh... Nada. Deberíamos ser más rápidos, ¿no? Era un super efectivo. Mita de vida. Vale. Lo estreo. Otro. Venga. Bullpix. Lo he dicho. Cogemon de fuego. No era un operario, pero... Vamos a sacar a Celestial. Pirotecnia. Vale. Conchafilo. Ataque rápido. Ok. Conchafilo fuera. Vale. Cherubi. Eh... Gamsow. Desarrollo. Bueno, aquí podría tener... No me acuerdo. Es que lo miré hace ya varias horas los ataques que podía aprender el Cherubi por nivel. Sé que hasta el nivel 10 y algo no aprendí a ataque de planta. Voy a confiar que es nivel 16. La caza. Bueno, no sirve que caje. Claro, como se ha aumentado el ataque, vamos a sacar a Luka, entonces. Vale. Y retroceso. A ver, para mí no le quita la misión. Quiero decir... Creo que se lo cargaba con los dos. Vale. Ahora sí, evolucionamos. Probórico. Lo vamos a evolucionar porque... Siendo un Quilaba es mejor que siendo un Sindacul, evidentemente. Y si aprende al 20 de rueda a fuego... A ver, sí que es verdad que... Sí que es verdad que... Que el Pokémon es más especial que físico, pero... Yo creo que los... 20 de potencia que tiene Ascord respecto a rueda a fuego... Y teniendo en cuenta que tiene un buen ataque físico... Que tiene 4 puntos menos de ataque físico que es de especial... Pues oye. Yo creo que sí que puedo hacer algo con rueda a fuego. ¿Me das algo? Vale. Me dice que... Haga algo con el tema del hábitat. Así que supongo que quiere ver a los Pokémon de un hábitat concreto o algo así. Supongo que me dará un objeto si lo hago. Bueno. Luego si eso lo hago... Cuando... Bueno, puedo combatir el polígono hormigón cuando vaya a entrar a mi equipo para Roxy. Luego puedo ver si ya he visto a todos y... Y supongo que quiere que vea a todos. Si es que a Azurar estoy jodido porque no voy a poder, pero bueno. Pero si es... Si es solo verlos... No tengo nada. Magnemite. No tengo nada. Nada, voy a sacar a Luka. Vale. Balmeo. ¿Sturby? Sí. Impacto 1 no. Vale. Qué rápido. Es la primera vez que paralizo, ¿no? L-Kit. L-Kit puede tener ataques de fuego. Sé que la evolución sí, pero L-Kit creo que no. Lo que sí que podría tener quizás es algún ataque de lucha. Como un crosschop o algo así. De hecho voy a mirar a L-Kit. A ver si me sale en la calculadora. En L-Kit de este power. ¿A qué nivel está? Nivel 15. No me sale. Estoy con el Ball White. Sí, ¿no? Sí, sí, estoy con el Ball White. Si tengo a mi equipo aquí. L-Kit. No me sale, ¿eh? Me sale uno de nivel 17. Que tiene el low kick. No tengo nada a lo que cambiar que yo diga wow. Ah, es con retroceso. Con la amistad que tengo. A lo mejor está cerca del 102 de potencia. Vale. A ver si una L-Kit también te digo. Pero... Electrike. ¿Sabéis que en esta generación L-Kit todavía no tiene ataques de fuego? Creo que el lanzallamas se lo dieron a Manectric en la siguiente generación. En sexta. En sexta estoy seguro de que sí porque yo jugué a Manectric en la LCE y ahí tenía lanzallamas. Y overheat. Pero en esta generación creo que todavía no tenía ataques de fuego. Y pues... A ver, ya vas poder oculto hielo. No poder oculto fuego. A ver, quizás tenía pirotecnia, pero ya sabéis. Quiero decir, un ataque de fuego en condiciones para el competitivo, ¿sabéis? Bueno, aquí poder oculto tenía más potencia. Luego se la redujeron en la siguiente generación a 60. Aquí... Tenía 70. Y yo creo que aquí todavía dependía de tus IVs para la potencia que tiene. ¿Sabéis? Porque cuando... Dependía de los IVs para tener... Podía tener más o menos potencia dependiendo de los IVs. De 70 a no sé cuánto, la verdad. Eh... No sé cuánto es el mínimo. Me cago en la puta con Mankey. La verdad es que tengo problemas con los lucha, eh. Estás con Celestial. Golpe Karate. Cuidado. Bueno. Conchafilo. Espronórico al 16. Paranormal. Hostia, esto es buenísimo. Eh... Fuera placaje. Le podría haber quitado Wanda y a un bueno, la verdad. No creo que lo utilice demasiado, pero bueno. Eh... Sinks. Paranormal es buenísimo, tío. A ver, no tiene Stab. Pero... Pero es buenísimo. Es que Explororica a lo mejor hay que empezar con él. Paranormal tiene porcentaje de finchear, ¿verdad? Puedo... Y es especial. Puedo empezar con Paranormal al... Creo que es un porcentaje muy bajo. No sé si es 10%. Pero puedo empezar con Paranormal para el... Para el Travis de Roxy. E intentar hacer el máximo daño posible ahí con Explororico. Lo malo es que... A la que vea que hay un Pokémon que no mato de Paranormal. Quizá debería de cambiarlo para guardármelo para el Whirli Pit. Pero claro, el tema es... ¿Me metes Toxic Spikes o no? También puedo explotar de una, pero bueno. Espero que no. Yo creo que me jodería más de la Toxic Spikes que explotarse, la verdad. Pero bueno. Vamos a cambiar a... A Explororico, mismamente, sí. Ahora me hace chispa crítico, ¿sabes? Vamos con Ascuas. A ver, tiene más potencia paranormal que Ascuas, actualmente. Un celos, venga. Pues vamos a cambiar a Camso, por ejemplo. Hidropulso, a ver cuando me quita. Bueno, ni de crítico me mataría a Hidropulso. Pero si tiene algún ataque más potente, quizás sí. Y... Detección, para ver qué tiene. Portaveza. Bueno, vaya. La caja. Crítico. Hidropulso. Vale. Vamos a cambiar. Podemos sacar a Chancleta, por ejemplo. Hidropulso de nuevo. Me confunde. Vale, pues vamos a cambiar. Nada, Celestial. Que no me queda otra. Hidropulso. Tendré que ir a curar. Puntapie, que tiene Stab. Porque ganó el tipo lucha, ¿no? Día de pago. Eh, no lo necesito. Es un ataque de mierda. Bueno, puede no haberlo potenciado. Bueno, ahora ya. Conchafilo. Fuera. Perfecto. Creo que no. Creo que con esto ya deberían estar todos los científicos, ¿no? Ladrón. A ver, podría tener algún ataque de lucha. Vale. Persecución. Gas venenoso. Vale. Vamos a cambiar a Gamsul. Aquí me hace fortaleza. Ok. Placaje. Anulación. Bueno, pues voy con Mordisco. Retrocede. Y otro Mordisco. Y fuera. Y no se sube de nivel. Porque el repartido experiencia lo tienes por esploborico. Eccans. Si hago detección se me va la anulación. En plan, ¿se gastaría los turnos? Creo que no, ¿verdad? No. No han pasado. Mordisco. Más malicioso. Se va la anulación. Placaje. Deslumbrar. Vale. Me paraliza. Vamos a cambiar. Quizá podría haber cambiado antes. En verdad. Pero bueno. Voy a sacar esclava. Voy a cambiar esclava. De que de un crítico me lo podrían haber matado. Dale, esploborico. Lo que pasa es que sacando esploborico se va a chupar toda la experiencia. En verdad. Y el resto va a recibir felicidad. Koffing. A ver si lo maté un parón normal. Estando un par de niveles por encima. Si lo hace con este, quizá lo podría hacer con el de Rox. Bueno, este Pokémon resiste por la parte física y no por lo especial al control que Grimer. Y ambos tienen forma Lola. Digo, forma regional. Y se lo dieron en la generación siguiente. A la una y al otro. Y uno es Siniestro y el otro es Hada. Es curioso porque son como tipos enfrentados en cierta manera. Bueno, enfrentados. A ver que el Hada se fue al Siniestro. Pero bueno, también lo hace con el dragón. Y con el dragón más bestia. Ah, vale. Pensé que ya había luchado contra este. Que voy a venir aquí a por el objeto que hay ahí ya debajo o algo. No sé. Ah, Justiciero. Me cago en la puta. Pues espero que no tenga ataques de fuego. Bueno, tiene... Digo, ataques de fuego físico. Vaya. Bueno, pistola de agua. Es que se ha mixo este Pokémon está guay. En momentos como este. Voy a hacer otra pistola de agua. No lo mata. Finta. Vale. Sí que soy lucha porque me ha hecho un poco efectivo. Puede tener match punch. Sí que voy a cambiar el probórico. Finta, vaya. Ataque rápido. Match punch es ultra puño. Digo, puede tener prioridad. Me puede hacer daño. Un crítico así raro y... Podría ser problemático. Este puede tener ataques de... Toca, no me mates. Vale. A ver, lo mato ya. El siguiente. Sí, ¿no? Ah. Ah, bueno. No hablé con el señor que me da el agua fresca en el otro lado. Pero da un poco igual, ¿no? Vale. Quizá mejor los combates de los... Entradores del gimnasio. Le voy a cambiar el... Me pareció experiencia para... Gamsul. Quiero subir a niveles. Y le vamos a dar la campana al libio... A Esclava, por ejemplo. Vale. Vamos a darle... Una de las bellas aranjas que ya no va a tener mucho uso a Esploborico. Y vamos a ir con esta por el entrenador este. Si Troxy estaba con los Pokémon más débiles al 19. Chen estaba al 12. Y los entrenadores de su gimnasio estaban al 11. Debería estar entonces al 18, ¿no? O yo creo que era el 18, menos 14. Grimmer, 17. Vale, entonces tiene un Grimmer. Si ponga Grimmer en tal... Vale. Tiene un Grimmer, un Nidoran... Un Nidorino, perdón. Y un Kofi. Y Grimmer no... Tiene Mundo Slap. Que es... El ataque este de... El ataque este de tipo Tierra que te baja la precisión. Que no es San Attack. No me acuerdo el nombre. Profetón Lodo, quizás. Bueno, podría ir con Celestial, en verdad. Incluso podría sacar a Chancleta, comer un Mundo Slap. Que es probablemente lo que me haga. Luego debería de ir con... Poison Gas, quizás. No sé, voy a hacerle... Es que me quiero guardar para el normal. Principalmente para el Nidorino y el Kofi que tiene después. Voy a ir con Celestial, sí. Destructor, vale. Tiene Poison Touch, eh. Conchafilo. Debería hacerle bastante daño. Vale. Debaja la defensa. Da igual. Crítico. Ya a ver, le he puesto retroceso. No se lo he puesto todavía. Gams, un nivel 15. Nidorino. Tiene Peck, Focus Energy, Double Kick, Poison Sting. A ver, Double Kick le podría hacer bastante daño a Luka. Pero no creo que vaya con Double Kick, ¿no? Lo más probable es que vaya con el ataque de Volador. Porque si lucha. Va a seguir con Luka. Cuidazo Venenoso no me afecta. Y malo será que me mate de un Double Kick. Quiero decir, picotazo, vale. Retroceso, bien. Y Kofi tiene, Tackle, Poison Gas, Smoke Screen y Clear Smoke. Vale, no me toca. Pues retroceso, crítico y fuera. Vale. Pues me voy a hacer a la otra entradora, entonces. Pues vamos a ir con Explororico. Aunque no lo haya utilizado en el combate contra el calvo este. Pero bueno. Al final sé por qué Grimes resista más por la parte especial. Decidí cambiarlo y no hacer para lo normal. Aunque bueno, Grimes no hubiera sido un buen test. De... Ah ya, Stunky no le afecta. No sabemos quién tiene un Stunky. Y podemos ver quién es Stunky. Guitarrista Billy Joe. Es como se llama en la calculadora. Vale. Tiene... Bueno, sí. La habilidad tal... Vale, en principio no tiene nada que toque demasiado a Luca. Sí. Voy a volver a cambiar a Luca. Dios, Luca está siendo la polla. Volpes Furia. Vale. Lo malo. Tiene... Que no me sale. El Aftermath. El... La habilidad del... Me saldrá. La habilidad del... Resquicio. La habilidad del Drifor. Vale. Triturar. Para Gamsou. Eh... 80. Es mejor que Mordisco. Pero Mordisco puede retroceder. Placaje es 75. Es que es incluso mejor que Placaje. Igualmente le voy a quitar Mordisco luego por... Por retroceso. Así que... Tampoco igual. Voy a quitar Placaje, ¿no? Sí. Es que a Takerena le puedo llegar a sacar... Utilidad en algún momento. Aunque bueno, tengo a Takerena también en... En Chacleta. Ah, sí, lo voy a quitar a Takerena. Nidorina. Eh... Double Kick tiene Nidorina. Y estoy algo tocado de vida. Vamos a sacar a Celestial, supongo. Tiene lo mismo que el Nidorina, es lo que es un Nidorina. Doble Patada. Vale. Vamos con Conchafilo. Crítico y me lo cargo. Vaya. Y un Budío. No me había fijado en el Budío. En la calculadora sale Budío. Evidentemente, pero... No me había fijado. Vamos con Exploror y con dónde es... Absorber. Me quitan nada. Paranormal. Y fuera. Vale. Pues bien. Ya podríamos enfrentarnos a Roxy. Pero va a ser que en este capítulo... No. Voy a entrar a mis Pokémon para ponerlos a todos al 21. Y voy a explorar la ciudad. Evidentemente va a ser grabando. Pero para el comienzo del siguiente episodio. Que hoy ya no puedo grabar más. Y nada. Pues espero que os haya gustado el episodio. Si os ha gustado, recordad apoyarlo con un like, un comentario. Me encanta leer vuestros comentarios. Si compartís el vídeo me ayudáis un montón. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.